Llega, sí, llegó, llegó nomás, marcado por Catalán, González, lo dejaron solo, González, 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 mete al centro, Albertengo, gol, 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 Rafaela, Lucas Albertengo lo hizo, la marca flojita contra González, solo en el medio del área estaba Albertengo, no perdonó el delantero y pone arriba Rafaela, la crema 1, San Lorenzo 0, Lucas Albertengo señores, el que salió a buscarlo en el segundo tiempo, les decíamos, atlético Rafaela, hasta los mediocampistas centrales iban a buscar una muy buena acción individual.